El filósofo uruguayo-mexicano Carlos Péreda, editor del diccionario Las Injusticias, aseguró en México que a pesar del mundo injusto, la humanidad debe tener algo de optimismo porque de lo contrario se extinguirá. Veamos. También tener cuidado. No hay que ser quizá demasiado optimista, pero sin un cierto grado de optimismo, de nuevo, no podríamos vivir. Cada mañana nos levantamos, desayunamos y empezamos el día de nuevo. Y bueno, si realmente pensáramos que todo va a salir mal, nos quedaríamos en la cama, sospecho o algo peor. Es por eso que quizá a estos dos diccionarios todavía le falte un tercero que exprese eso. Qué alegría estoy vivo. Qué alegría que, bueno, como a todos los hombres y a todas las mujeres, estamos enredados en problemas, estamos enredados en injusticias, pero hay que seguir. Y un poco eso es la vida, creo. Siempre es sabio optar por ser una persona optimista a pesar de las circunstancias, ustedes bien lo saben. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador anunció este jueves la venta del avión presidencial del país al gobierno de Tajikistán por 92 millones de dólares, cumpliendo finalmente con una vieja promesa de campaña y su prédica de austeridad. Tenemos sus palabras. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el jueves la venta del avión presidencial del país al gobierno de Tajikistán por 92 millones de dólares. Esta fue una de las promesas de campaña del mandatario mexicano. Después de mucho tiempo se logró vender este avión. López Obrador aseguró que no usó el avión porque le daba vergüenza al insistir en que su costoso mantenimiento contradice la austeridad republicana que exhibe como pilar de su gobierno. Nosotros vamos a usar el dinero de la venta de este avión para construir dos hospitales, cada uno de 80 camas en las zonas más pobres de México. La operación se realizó entre el Banco de Desarrollo Banobras y el Comité Estatal de Inversiones de la Antigua República Soviética. López Obrador recordó que el Boeing Dreamliner 787 fue adquirido hacia el final de la gestión del expresidente Felipe Calderón, pero entregado durante el mandato de Enrique Peña Nieto. El expresidente Donald Trump pasó por una pizzería en Fort Myers en el estado de Florida después de dar un discurso, un video muestra ofreciendo una rebanada de pizza de pepperoni a medio comer a los seguidores. El amor de Trump por la comida rápida está bien documentado. El expresidente Donald Trump ofreció pues una porción de pizza a medio comer, a medio comer a sus seguidores entusiastas, mientras hacía una parada sorpresa en el Downtown House of Pizza en Fort Myers, Florida. El viernes por la noche, el video publicado en Twitter por la reportera de CNN Kate Sullivan muestra al expresidente sosteniendo una caja de pizza de pepperoni a una mano y una rebanada en la otra, mientras la multitud lo victoriaba a Trump, Trump. Y fue cuando les pregunta, ¿alguien quiere un pedazo, un pedazo que me he comido? Esto lo gritó después de darle un mordisco a la rebanada, pero incluso pues, para los fervientes seguidores de Trump, la invitación fue demasiado y respondieron no al unísono. La compañía Apple ha anunciado hoy un gran avance en su iniciativa para expandir el uso de materiales reciclados en sus productos, incluido el nuevo objetivo para 2025 de emplear cobalto 100% reciclados en todas las baterías diseñadas por la compañía. Además, para 2025, los imanes de los dispositivos Apple solo usarán tierras raras recicladas y todos los circuitos impresos diseñados por la compañía llevarán estaño para la soldadura y oro para revestimientos 100% reciclados. Quiero concluir con esta expresión, no es lo que siento por vos, es lo que no siento por nadie más. Y hasta aquí, ahora noticias con Cislar Gaspada. Tengan buenas noches. Dios les bendiga.